Bueno, vámonos por partes, porque con esto de los libros, también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le entró al show, al circo, del que está denunciando precisamente la diputada de estos personajes, y bueno, estas son las expresiones de Enrique Alfaro, que pues ya el emperador dijo, no se distribuirán los libros comunistas, no te sé mi sarcasmo. ...distribuir los libros, y nos parece que ese argumento tiene toda la validez jurídica. Pero lo que está detrás de esa suspensión no es el contenido de los libros, es un problema de procedimiento, y es lo que tiene que resolver la instancia judicial que tiene el asunto en sus manos. Lo digo también fuerte y claro, el gobierno de Jalisco no forma parte de este proceso legal, Nosotros no formamos parte en este juicio, reafirmamos el día de hoy, como lo hemos hecho siempre, nuestro respeto por el poder judicial, y vamos a esperar su resolución. Para quienes nos han preguntado en específico sobre este punto, en tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco. Lo repito, porque es la frase completa, no un pedacito de la frase. En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco. En tanto no haya una resolución judicial, citándolo así al payaso mayor de este circo, el de Jalisco me refiero, no se van a distribuir los libros de texto, abonando a todo lo que estaba diciendo. Qué irónico que en un estado donde no hay estado de derecho, un gobernador que lo que hace es envía y golpea a las madres defensoras o buscadoras de personas desaparecidas, a los defensores de derechos humanos, que regresa miles de millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas, que no hace su trabajo y tiene una crisis sanitaria en el agua con 8.800 personas enfermas de problemas renales por su incapacidad. Un hombre que dijo que la seguridad se solucionaba en tres meses y tenemos ya, bueno, ya va para cinco y medio y él no ha podido hacer absolutamente nada. Un hombre que no es omiso en sus resoluciones, sino cómplice. Porque él es cómplice, en Jalisco las personas no desaparecen, las desaparecen. Y él es cómplice cuando regresa millones en lugar de aplicarlos para la búsqueda de esas personas. Un hombre que habla de cultura y afectó a la máxima casa de estudios y se hundió o refundó más bien al Estado, en una refundación que lo único que busca es privatizar. Porque él lo único que ha hecho es privatizar todo. Privatizar los parques, privatizar los edificios, privatizar las unidades deportivas, desaparecer la escuela de educación física que tenía el CODE, donde tantos deportistas nos han llevado el nombre en Jalisco a nivel mundial, la desapareció. ¿Por qué? Porque lo que quiere es privatizar todo. Él va a sus negocios. No ha de ser negocio los libros de texto, por lo que está tomando un papel para llamar un poquito la atención. Ya su banquito en el que se subió, ya se hizo migajas. Él no va a poder ni estar en la boleta para ser presidente, ni siquiera entra en las listas que Dante Delgado pudiera tener de Movimiento Ciudadano por su accionar como gobernante, que ha dejado mucho que desear y ha traído un dolor inenarrable a Jalisco. No, y él también trae un dolor en el corazón. Ya ves que no le funcionó a aquello de los gobernadores federalistas, a aquella alianza que buscaban. Pues no le funcionó nada, porque gobierna y gobierna mal, porque intenta encabezar movimientos que luego solo se derrocan. Y su peor enemigo es el mismo. ¿Por qué? Porque es un hombre sin dominio, pero además sin la más mínima sensibilidad para poder gobernar a un pueblo que lo único que está pidiendo es justicia, equidad, que se acabe la corrupción y la impunidad. Porque su cuñado es quien maneja el poder judicial del Estado de Jalisco. Es quien decide y les dice a los jueces, ya nos arreglamos, ahora este juicio va así, ahora esto va acá, el propio presidente, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Jalisco aceptó que tuvo que pagar para ser presidente de la Suprema en el Estado de Jalisco. O sea, y además aceptó que está ahí porque alguien lo manda y porque él decide, hay videos y hay audios donde se escucha claramente eso. Hay cientos de quejas de los jueces que no pueden hacer nada porque les obligan a que dictaminen de cierta forma como lo dice el cuñado del gobernador. Pero además, no solo eso, se están desapareciendo los espacios que había de reserva para que hubiera zonas verdes. ¿Quiénes las están ocupando? Tierra y Armonía, los amigos del gobernador, constructores o los familiares. Hay... ¿Un cártel inmobiliario en Jalisco también? Y es todavía más, o sea, peor que el del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque es a descaro. Tú te vas en cualquier día a Jalisco y te vas a encontrar un terreno baldío que ya no pertenece al ayuntamiento, que pasó a manos de Tierra y Armonía o de alguna de sus subsidiarias, de los parientes del gobernador, de sus tíos, que dicen que él tiene negocios allí. No solo es de José Rejón Hernández o de Beatriz Eugenia Alfaro. También es su negocio. Por eso él dice que cuando se retire se va a dedicar a sus negocios. Pues claro, ya tiene una centena de edificios en zona metropolitana, no hay presidente municipal que no le dé un permiso a Tierra y Armonía. No hay... ¿Tierra y Armonía qué es? Es como una empresa, una operadora se llama, Operadora Tierra y Armonía, que debería ser digna de analizar por la UIF, por lavado de dinero, porque seguramente fluye demasiado el recurso allí como para que sean tan prolijos. Y lo cierto es que las rentas de estos departamentos que van entre 5... Bueno, el departamento valen algunos entre 5 y 20 mil, 20 millones. Y las rentas de esos departamentos pues oscilan entre 20 mil y 30 mil pesos. Y está lleno ya la ciudad, la zona metropolitana. Empezaron en Tlajomulco, luego Guadalajara, posteriormente Zapopan. Ahora Pablo Lemus es su mayor cómplice en Guadalajara, pero lo fue en Zapopan. Y se apropian de los terrenos, les despojan a los ejidatarios de sus terrenos y luego entran en ilícitos que les permite el del Registro Agrario Nacional en el Estado, la delegación. Y allí hay un círculo vicioso. No solo están construyendo... Nacen. Tú, yo un día te invito, Vicente, y caminamos las calles y te digo, mira, este es de Tierra y Armonía, este es de Tierra y Armonía, este es de Tierra y Armonía y estos se ven todos igualitos porque tienen hasta el mismo sello arquitectónico, ¿no?